En este curso, el estudiante analizará la diversidad cultural en las empresas a través de una perspectiva histórica y su impacto en la expansión de mercados y servicios. Comparará las características de un ambiente multicultural y su impacto en las organizaciones. Relacionará las interacciones culturales y los rasgos de la personalidad a través de los canales de comunicación. Asimismo, evaluará aportaciones y prácticas culturales y políticas que traen diversos grupos a organizaciones y cómo éstas influyen en el establecimiento de nuevas estrategias y procesos en las organizaciones.